Hace más de 14.000 años, en la parte central de la sierra Chichinahutzin, hoy Milpa Alta, nacieron por lo menos 5 volcanes, el Okotzakayotl, el hijo del Coahutzin, el Xicomulco, el Chaltepetl y el Tejutli. Al sur de la cuenca de Anáhuac, hoy conocida como Valle de México, al pie de su falda volcánica, antiguos mexicanos se establecieron y desarrollaron uno de los grandes sistemas de agricultura del México antiguo, el sistema de agricultura de terrazas. Según fuentes históricas, los primeros pobladores fueron toltecas, con conocimientos sobre agricultura de al menos 1.000 años. Algunos se establecieron en Malacatepec, Momosco, hoy conocido como Milpa Alta. Para aprovechar las pendientes volcánicas, generaron en este escenario natural, el sistema agrícola de terrazas. Los habitantes antiguos lograrían obtener un método intensivo de agricultura, con dos cosechas por año, a diferencia de los terrenos planos en donde se obtiene una cosecha anual. Cuando llegaron los primeros habitantes, lo que encontraron fueron bosques de encino y de pino con muchos animales, agua en abundancia y grandes laderas. Para el año de 1200 arribaron tribus chichimecas, quienes posteriormente fueron sometidas por mexicas al mando de Juegitlajuelanque alrededor del año 1400. Una vez que asumió el mando, organizó nuevo territorio. A las familias chichimecas las situó en los actuales pueblos de la región. Así, San Pedro Atokpan fue integrado por la familia Tepejopitzin, a quienes les fue encomendado el cuidado del Tsempualtepetlacintla, por su considerable productividad agrícola. El sistema agrícola de terrazas representa un conocimiento profundo en cuanto a la relación equilibrada entre el ser humano y el medio ambiente. Nos expresa la posibilidad de intervenir las geoformas respetando el entorno natural. Las características de este sistema de agricultura muestran un conocimiento amplio de la naturaleza. A través de él, los habitantes antiguos captaban el agua de lluvia. Es asombroso también el sentido de aprovechamiento de energía solar que podemos apreciar en este sistema. De ahí, la orientación constructiva de las terrazas. Con el manejo de la humedad y la energía solar, los habitantes lograron desarrollar un sistema intensivo en la agricultura, así como la conservación y estimulación de las plantas de la región. Es increíble imaginar cómo fue que los antiguos mexicanos pudieron lograr tal magnitud constructiva. Cuando observamos lo monumental de estas terrazas, nos damos cuenta que la construcción de estas solamente fue posible gracias al trabajo colectivo de todo un pueblo. Es decir, este tipo de proyectos funcionaban como una estrategia para congregar gente, ya que creaban y consolidaban la solidaridad comunal para fortalecer la identidad. En el Tsempualtepetlacintla se siente el impulso de la vida. Sus caminos, su flora, su fauna, sus terrazas, gestas que guardan las voces milenarias de quienes las construyeron. Bueno, sin duda, una de las características más importantes de la región de Milpalta son sus terrazas. Y estas terrazas son de mucha importancia porque es una de las tecnologías prehispánicas que continúan hasta la fecha que ha permitido un cultivo más intensivo al mismo tiempo que conservar el suelo y la humedad en las zonas montañosas en toda Mesoamérica y con mucha más razón en la zona sur de la cuenca de México, que es donde están situadas las de Milpalta. Es un sistema agrícola y, como dije, al mismo tiempo de conservación de suelo y humedad de la mayor importancia porque permitió usar las tierras en ladera, que son sin duda las más abundantes en lo que fue Mesoamérica, en la parte centro y sur de nuestro país, porque permitió a la gente que vivía en estas zonas montañosas pues tener tierras de cultivo bastante o razonablemente de buena calidad en función de que se atrapa suelo y se atrapa la humedad en estas terrazas o en aguas tecales. El suelo encierra el misterio del tiempo en su formación. De acuerdo a los edafólogos, la profundidad de un suelo implica cientos de años para su formación. Las características particulares de los suelos de terrazas que tenemos aquí en el sur de la cuenca de México son producto de la acumulación de materiales de las partes altas y lavados por las aguas y las lluvias que tenemos regularmente en su época de lluvias en esta parte de México. Se han formado, en menos de 600 años, suelos sumamente profundos, francos y con un aporte de materia orgánica bastante alto. Esto ayuda a que las plantas tengan un crecimiento idóneo considerando que poseen todos los nutrimentos para el desarrollo de ellas mismas. La vida viene de la tierra y cuando morimos, volvemos a ella. La tierra no nos pertenece. Nosotros le pertenecemos a la tierra. De acuerdo a la usanza mexica, los poblados colonizados rendirían tributo a la gran Tenochtitlán. Los habitantes de Malacachetepec, Momosco, fortalecieron también la agricultura mexica con su gran productividad agrícola hasta la caída del imperio por la invasión de los españoles. En el México Antiguo, el sistema de tributo va a ser muy, muy importante tanto para la cuestión económica como política y social del grupo. Las tierras, los medios de producción van a estar en manos de la clase dirigente y por tanto, cualquier individuo que pertenece a la sociedad va a tener que dar parte precisamente de ese trabajo, del producto del trabajo como tributo a los señores para el sostenimiento del Estado, para la construcción de obras, para el intercambio a larga distancia, para la guerra en general. Incluso una parte del tributo también va a ser el propio trabajo. A la caída de Tenochtitlán y al mando de Juyitlawili, los habitantes Momosco se anexaron a la corona española bajo una condición relativa de autonomía. El 15 de agosto de 1532 se reconoció al territorio como Milba Alta, perdiendo su nombre original de Malacachetepec Momosco. Atokpan recibió el nombre de San Pedro Atokpan por Fray Sebastián Ramírez del Fuenleal. Bueno, el convento franciscano de San Pedro es evidencia del avance de las órdenes mendicantes en la región y también es evidencia, entre otras cosas, de cómo esta comunidad iba generando riqueza continuamente. Basta ver su fachada, basta ver su arquitectura para darnos cuenta de esta continua renovación que un excedente en la producción agrícola iba invirtiendo en sus retablos, iba invirtiendo en la ampliación de sus claustros, iba invirtiendo en la compra de obra de arte sacro. Cuando uno empieza a recorrer las diferentes dependencias del convento, comienzan a aparecer huellas de elementos prehispánicos que fueron reutilizados y se mantienen en la iglesia. Uno puede ver, por ejemplo, en el segundo cuerpo de la fachada dos clavos de tesontle que fueron retomados de alguna construcción prehispánica. Es probable que el convento desplante sobre el mismo centro cívico religioso prehispánico. Las generaciones que continuaron la tradición en la agricultura por más de 800 años aún permanecen. Hablan de ese pasado. Son pocas. Tal vez no por mucho tiempo. El contagio. Asegústed. La ciudad de Banda. Los clavos. Los colares del Minas. Son pocas Below Son pocas unders en la Hira. NUEVA ECONIC. force. Dos clavos. ¿Ti seque? Apu, apu. ¿Yemánke cosa? ¿Yemánke? Sí. ¿Y no te letra? ¿Qué es el txiu? El txiu es el txiu para que se quede en el txiu. El txiu es 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 el txiu es el txiu. El corazón para algunos habitantes de la región aún se encuentra en el campo. A diario estoy aquí. ¿Por qué vienes? Pues porque me gusta y es un regalo que me dio mi padre. Nos enseñó desde pequeños y se nos quedó como un ejemplo de él. Pues en la mente se me viene que van a estar olvidados. Yo traté de enseñar a mi único hijo que tuve. Y pues realmente no le llamó la atención. Puede ser que no les inculcaron desde pequeños el campo. Que pues es un trabajo bonito donde se desempeña la fuerza, la sabiduría. Pues ahorita el forraje que se va a comenzar a cegar y pues enseguida se recoge el maíz. ¿Cuántos tipos de flores? Pues dos tipos de flores, empazuchil y nube. Y también un poquito de rábano que había sembrado, un poquito de cilantro. Son cosas que a veces se prueba el terreno si es fértil o no. Pues recordando de que me decía mi abuela, de que pues cuando ella creció ya estaban. Entonces supuestamente fueron pues... Gente de antes. Gente de antes, sí. Pues era más fuerte y tenían pues a lo mejor un poquito más de... Era más viva la gente, con más experiencia. Esto me hace recordar cuando yo crecí, había mucha gente que se dedicaba al campo. Todos los terrenos se sembraban. La mayor parte del cerro se cortaba y se metía el maíz. Eso servía como abono. Y se veía bonito porque todo estaba escombrado. Hoy en día pues está olvidado. Así que yo necesito hacer y hacer como es el campo. Y así soy feliz. Cuando caminamos, nuestros ojos nos enseñan el camino. Los lugares que habitamos influyen en nuestra vida cotidiana. En la distancia que recorremos. A los lugares a donde vamos. Son nuestros compañeros. Paradójicamente, a la encomienda del líder mexica, Jueyitlahuilánque. En su interés porque los habitantes de Atokpan cuidaran de tan preciado lugar. Actualmente es el Tsempualtepetlacintla quien resguarda a sus habitantes de disolverse en la ciudad. Ahora la gente ha desecho los tetepames, los desbarata. Y hace arriba de ellos sus casas. No les interesa sembrar el campo. Cuidar la tierra. La gente ya no quiere tener plantas, flores. Les pone un piso que ahoga la tierra. Ya las cañadas son basureros. La joya está llena de basura. Y el agua es negra. Quisieran que se perdiera todo lo que antes sabíamos, lo que antes hacíamos, lo que antes sembrábamos en nuestras terrazas. Ahora esos hombres de piel blanca que nos quitaron todo lo que es nuestro, nos dicen que saben mucho. Y eso no es cierto. Nosotros ya sembramos la semilla. Y cuando llueva y con el sol, no será y crecerá y después nos dará lo que comeremos. Eso es lo que sabemos. ¿El norte? El norte. ¿Y el shop? El joven. ¿Nopali? Nopali. ¿Nochli? Puna. ¿Qué no lo conocen? Ayotli. Ayotli. Silas ayotli. Silas ayotli. Bueno. ¿Cuántos vegetales conocen en San Pedro? Si quieres ocuparlo porque aquí hay un... ¿Shitomar? No hay, ¿verdad? ¿Elok? Sí. Pues sí, ¿verdad? Tenemos que sembrar la tierra para que tengamos mucho celos. ¿Y nopali? Sí. Sí. ¿Y nopali también? ¿Nochli? Son las tunas, ¿verdad? Las tunas de los nopales. Son... El chican, ¿no? Yo digo, oh, escucharon bien o no. Cantando. 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 Gracias, Madre Tierra, porque nos permites caminar sobre tu rostro. Gracias, Madre mía, por la vida y por la fuerza. Gracias, Madre mía. Gracias, Madre mía.